Bueno, 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 pues aquí nos encontramos otra vez con este video. Este video fue tomado en Cancún. Estamos en la calle o la carretera que pasa del puerto. Y vamos hacia, pues vamos aquí lo que es del puerto. En el puerto está el puerto que va hacia, donde se toman los barcos, hacia Isla Mujeres. Y esta es la calle que viene desde el centro. Se llama El Crucero. Y entonces, esta es la calle que viene. Y ahí mucha gente toma un taxi o se viene en unas combis que le llaman. Y se lo deja aquí en este. Aquí es el puerto, o sea, el hangar. Estamos pasando enfrente. Y, pues aquí hay dos clases de barcos para ir a Isla Mujeres. No les sabría decir ahorita el precio cuánto es, porque eso va de acuerdo cómo va en la temporada. Cómo sube la gasolina. Y así es como se basan los precios en el precio de los barcos. Bueno, vamos a pasar, señores. Vamos a pasar aquí, donde es Playa del Niño. Esta es Playa del Niño. Es una playa pública. Usted puede venir. Si encuentra estacionamiento, puede estacionar su carro al lado. Tráigase su silla, su sombría. Y puede estar en esta bonita playa. Estas playas son públicas. No pertenecen a ningún hotel. Entonces, usted puede venir a este lugar y caminar y estarse el tiempo que usted quiera. Al lado hay comidas. Ahí hay restaurantes. Hay vendedores ambulantes. Adelante de alimentos donde usted puede comprar. Esta playa se encuentra entre Cancún y un lugar que se llama Punta Allen. Vean ustedes la playa. Lo bonito. Vamos a... Pues estamos caminando, haciendo un recorrido. No es la zona hotelera. Es un lugar muy bonito. Ahora estamos en una que le llaman capilla. Esta zona, este territorio, esta propiedad pertenece a la iglesia católica. Y es una capilla. Lo bonito de este lugar es que está a la orilla del mar. Y aquí vemos nosotros donde se hacen las misas. Entonces, miren ustedes, vean cómo se encuentra este lugar. Ahí estuvimos. Hemos estado en este lugar. Está muy bonito. Tiene una bonita playa. Como había dicho anteriormente de este video, no sabemos si la gente puede venir a bañarse a este lugar. No puede utilizar la playa. Porque como es un lugar, sabemos nosotros, pues los lugares de culto se deben de tener en sumo respeto. Sea de la creencia, la persona, la creencia que sea, tiene que respetar estos lugares. Tratar de no profanar ningunos, ni herir sentimientos de ninguna persona. Esta es la playa donde usted podrá ver bonito. Está un poco de sargazo. Sí hay sargazo. Pero pues así es el tiempo, los tiempos ahora en el mar Caribe. Este es el territorio donde ustedes pueden ver que hay lo bonito que tiene esta propiedad de la iglesia católica, la playa, el acceso que tiene. Entonces, no nos informamos si en realidad se puede venir uno a bañar a este lugar. Pero ahí está. Ahí también aquí vimos nosotros que hay este, hay estas palapas que son para eventos que usted puede rentar si quiere hacer un evento aquí, como una boda, unos 15 años. Depende de la fiesta que usted quiera hacer. Aquí es el lugar para hacer así como fiestas. Ahí hay mesas, hay sillas, hay parrillas. Entonces, esta fue otra cosa muy interesante que me gustó podérselas mostrar para aquellos que quieran venir a hacer un evento a este lugar. A la salida, cuando salga de esta propiedad, les pondré ahí, creo, la dirección o cómo se llama esta parroquia. Bueno, ahí está, se llama María. Bueno, ahí la pueden leer ustedes. Y como seguimos caminando, también nos encontramos aquí durante la trayectoria que llevamos. Estos aquí son periquitos, es una parvada de periquitos que encontramos. Y ahí se ven los periquitos que andan ahí muy contentos. Esto es, a mí me fascina mucho ver los periquitos. Como ellos andan libres. Aquí creo que es prohibido ya en México, en toda la república, atraparlos. Según un agente federal me dijo, ya antes habían personas que andaban con sus jaulas vendiendo los pericos, pero ahora es prohibido. Según ese agente federal de Protector por la Fauna me dijo. En esta misma trayectoria nos encontramos con un parque que rentan terrenos para ver si alguna persona trae una camper o una motorizado que tenga o casa móvil. Entonces aquí es un parqueo para que usted pueda parquear su, o estacionar, perdón, su carro, o también hay cabañas, había cabañas, usted puede agarrar una cabaña en ese lugar. También está este lugar en este adelantito de lo que es el puerto para Isla Mujeres. Y así seguimos nosotros caminando por esta zona. Está en la carretera hacia, se llama, el lugar donde va se llama Isla, Isla Blanca. Hasta allá llega, ya hay muchos hoteles. Entonces ese fue el video que les trajo. Si les gustó suscríbanse y denle like.